Como ya es tradición, bastantes magallánicos acudieron al santuario natural de la Virgen de Montserrat. En el lugar aprovecharon de participar de las diferentes homilías que ofrece la Iglesia Católica. También las diversas familias que llegaron hasta el santuario aprovecharon de compartir un agradable día. Yo hice una manda, una manda, dije voy a venir todos los años para ver si me tira, te vibra bueno y me ha ido bien, gracias a Dios. La salud, el bienestar de mi familia, que nos llevamos unidos todos, felices, con mis hijos, y ando con todos, con mis hijos, mi marido y mis nietos. Porque la Virgencita es muy milagrosa. ¿Le ha cumplido hartos deseos? Lo que yo le he pedido me lo ha cumplido. ¿Particularmente en qué? ¿En salud, en amor, en todo? Principalmente en salud. Es que a mi marido lo operaron de un cáncer gástrico, va a ser un año ahora, entonces cuando nosotros vinimos, vinimos a hacer una manda y ahora lo vinimos a cumplir. Bueno, una fe que uno tiene con la Virgen, las cosas que uno le pide, ella las cumple, muy milagrosa. ¿Qué ha sido lo más milagroso que la cumplió la Virgencita? La salud. Sí. ¿Algo en particular? No, en particular, en general diría yo. Concordaron en resaltar que fue un día muy especial, en el cual lograron rendir culto a la Virgen de Montserrat, y además compartir en familia de un día de descanso y recreación. Mercedes Vega, Heriberto Águila, Herminia A.